La Gobernación de Rizaralde y la Corporación Pro Reinados realizaron la ceremonia de imposición de bandas y presentación en sociedad de las representantes del Departamento al Concurso Nacional de la Belleza, Daniela Castillo Villada, y al Reynado Nacional del Turismo, Tania Bedoya. Le tengo que agradecer infinitamente al Gobernador Carlos Alberto Botero porque nos ha apoyado siempre en todos los reinados a los que he ido. Él ha estado presente y toda la Gobernación, a todos los rizaraldenses, tengo que agradecerles, demostrarles todos mis afectos y mi cariño porque de verdad que los amo, adoro a mi departamento con todo el corazón y siempre llevo el buen nombre de Rizaralde a todos lados donde voy. Por su parte, el Gobernador Carlos Alberto Botero López exaltó el papel de la mujer rizaraldense en la sociedad, expresando su complacencia por la presentación de las candidatas, especialmente en el acercamiento con las comunidades indígenas y la labor social con los niños y adultos mayores. Una de las homenajeadas de la noche fue María Alejandra López Pérez, Miss Mundo Colombia, quien representó al departamento en este reconocido certamen. La soberana obtuvo los títulos de primera princesa de Colombia en el 2013, reina hispanoamericana, y Miss Caraibes Ibispus, los que la hicieron merecedora de la medalla mérito de la mujer impuesta por el gobernador de Rizaralda.